Música ¿Cómo que se hace aquí escrito en esto? ¿Cómo que lo hace? ¿En Quito de Ecuador? ¡Au! ¡Fueba! Música 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 Entonces el compañero mío decía bueno yo tengo un primo que rapea en español y en inglés ese señor se llama Magic One Ese soy yo Música 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 Más tarde necesitamos unos coros para apoyar y todo eso Entonces nos refirieron a dos jóvenes que estaban cantando freestyle music Tengo gotas de sudor, Dios mío qué calor, no me tientes más, voy a enloquecer, esa niña ya es una mujer Y mi nombre es Nelson también, para que lo sepan I want you now, I need you girl, so I don't do just, let me take your love Yo sé que te gustó, te gustó, está pegado, está pegado, está pegado Pensé que no sabías que es proyecto uno de la Tú ahí estás, tú ahí estás, tú se la llevó el tiburón, el tiburón Un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro Un poquito más duro, un poquito más duro Un poquito más duro, un poquito más duro Yo quiero preguntarles algo, ¿cómo se juntaron? Bueno, fue pura casualidad de la vida, yo hice un proyecto En el cual mezclaba el merengue con la música de los Estados Unidos, con la música bailable Ahí nació Proyecto Uno, lo conocía a todos uno por uno en el estudio, no lo conocía antes El premio es para... Proyecto Uno El tiburón Menos mal que a Gloria Estefan no solo quería hacer un rap en el álbum porque si no hubiéramos... Y con esta alegría recibimos en el escenario, participando por Orquídea a Proyecto Uno ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y fue a un cuarto de hotel, fue a un cuarto de hotel, donde le di mi querer Más o menos dice así Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas, ya no son suficientes para amarte Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana ¡Sus sabroso Nelson, con Proyecto! ¡Aplausos! Ahora le toca a ustedes hacer el coro de veinticinco horas Veinticinco horas ¡Aplausos! ¡Aplausos! Al otro lado del mar, es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar allá donde tú estás para poderte amar ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.